Hermanito, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Hermano, ¿me podría decir su nombre, por favor? Mi nombre es René Moyano. Bienvenido, hermano René. Gracias. Hermanito, ¿me podría decir en qué iglesia se congrega usted? La iglesia de Lima. ¿Y el nombre de su pastor? Jorge Puentes. Amén. Saludos al pastor Puentes. Amén. Hermanito, ¿dónde nos encontramos en este momento? Aquí en la oficina con el hermano Leyes. Cuénteme algo, hermano. ¿Por qué vino usted la primera vez con nosotros? Vengo porque tenía problemas con mi crédito. ¿Qué tipo de problemas tenía? Cuénteme. Tenía tres reposiciones de autos. ¿Guau, bastantes? Sí. ¿Qué más tenía? Y cuentas de tarjetas, sí, algo así. ¿Qué hemos hecho por usted desde que comenzó, hermano? Hoy día, pues, ya me limpiaron tres negativos. ¿Tres negativos? Sí. ¿Cuentas que tenían balance o qué tipo de cuentas? Balance, tenía balance. ¿Alguna de esas cuentas era la reposición? Sí. ¿Está contento, hermano? Así es. Cuénteme algo, hermanito. ¿Cómo se siente con nosotros? ¿Cómo es el trato entre usted y nosotros? Pues, la verdad, gracias a Dios, como hermanos en Cristo, sí me siento bendecido. Amén, hermana, gracias. Qué bonito. Sí. Hermano, cuando usted viene a esta oficina, ¿se siente bien? Sí, así es. ¿Está contento y tranquilo con el trabajo que hasta el momento le hemos hecho? Muy contento. ¿Nos recomienda, hermano? Amén, así es. Dígale un mensajito a los hermanos que nos están escuchando en este momento. Pues, lo que le puedo decir, como dice el hermano Ley, es que hay que seguir la dirección del Espíritu Santo y confiar en Dios, primeramente, y en el hermano también. Amén, hermano. Muchísimas gracias por su testimonio. Amén. Que pasé una tarde, hermano. Gracias, igualmente.